Música Esta es nuestra imagen del día La accidentalidad se ha convertido en un problema de salud pública en el departamento del Atlántico En las vías de la región Caribe, total de 150 personas han muerto este año Y otras 750 han resultado lesionadas Según el reciente balance de la Secretaría de Tránsito Departamental del Atlántico Las cifras son preocupantes En un 300% se han incrementado las infracciones de tránsito Y los que más las cometen son los motociclistas Un alto porcentaje de las infracciones ocurren por conducir en estado de embriaguez De ese tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Somos el primer informativo de la noche, gracias por elegirnos Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado www.lasnoticias.co En Facebook estamos como las noticias de Telecaribe 630 y en Twitter como arrobalasnoticias630 Así es, en este momento ya nuestros titulares Alerta roja en La Guajira por presencia de huracán Matthew El fenómeno natural tendrá acompañado de tormentas eléctricas y vientos de hasta 120 kilómetros por hora Timar restringe tránsito de embarcaciones menores, operaciones fuera de las costas y flujo de bañistas por el paso de Matthew 8.000 miembros de la fuerza pública serán los encargados de garantizar la seguridad durante el plebiscito Conozcan los beneficios de votar por el sí o por el no Infracciones de tránsito han aumentado casi en un 300% Los motociclistas son los que más conducen en estado de embriaguez Hasta la fecha más de 150 personas han muerto en vías de la región Caribe Con cartas de despido fueron recibidos trabajadores de Café Salud en Córdoba Siguen muriendo guayus de física hambre Nace la Alianza, Caracol Radio y las Noticias 630 Tiburón nada en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, les tengo la información Y el carnaval de la 44-2017 ya tiene su reina Espérame, con todos los detalles como siempre al final de la emisión, ya nos vemos Damos inicio a nuestro informativo Muchísima atención que fue emitida la alerta roja en La Guajira por el huracán Matiu Que ya provocó las primeras emergencias en la península La proximidad del fenómeno natural generó fuertes lluvias en los municipios de Uribia y Maicao Donde se registraron inundaciones temporales El departamento de La Guajira se encuentra en alerta roja por cuenta de Matiu Que dejó de ser un ciclón tropical para convertirse en un huracán Que alcanzaría vientos de hasta 120 kilómetros por hora Las primeras manifestaciones de este fenómeno natural empezaron a sentirse en el fronterizo municipio de Maicao En La Guajira, donde en horas de la mañana y tarde de hoy cayó un fuerte aguacero Que causó inundaciones en seis barrios de esta población Ante el paso del huracán Matiu, la gobernación de La Guajira a través de la Secretaría de Salud Departamental Declaró la alerta roja hospitalaria y activó los planes de contingencias institucionales Y los planes de emergencias hospitalarios de la red pública y privada Esto ante la posibilidad de que en las próximas horas y la madrugada del día de mañana Puedan intensificarse las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y vientos huracanados Asimismo, se mantiene la alerta por el posible desbordamiento del río Ranchería Y atentos a esta información, extremar las medidas de seguridad para el tránsito de embarcaciones menores En áreas no protegidas, operaciones fuera de la costa y flujo de bañistas Recomendó hoy la dirección marítima en Cartagena Ante la eventualidad de que se registren fuertes vientos por la llegada de Matiu La DIMAR alertó a las capitanías de puerto del Caribe y a los comités de atención y prevención de desastres Estar activados ante la amenaza de la tormenta tropical Matiu Que podría pasar a huracán categoría 1 y hacer tránsito sobre el oeste de la costa norte Lo que estamos haciendo es prever, alertar a las capitanías de puerto A todas las unidades de gestión del riesgo para que tomen las medidas necesarias Tanto en la parte marítima como en la parte costera En las últimas horas la fuerza de los vientos viene en aumento con una velocidad de 70 nudos Las condiciones del mar Caribe son perfectas para que esta tormenta tropical se pueda ir alimentando Y el pronóstico es que a partir del día viernes ya pase de tormenta tropical a huracán En los puertos de Cartagena se prohibió la salida de embarcaciones para evitar emergencias lamentables Y se mantiene el monitoreo permanente JJ Verben, las noticias un compromiso con la verdad Y comenzó la cuenta regresiva para que los colombianos vayan a las urnas a votar por el previsito por la paz Las autoridades han dispuesto de varias medidas Un vasto dispositivo de seguridad y algunas restricciones que buscan garantizar la total tranquilidad de la jornada Entre las restricciones adoptadas por las diferentes secretarias del interior de cada ciudad y departamento Esa es la ley seca que irá desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana Periodo en el que no se podrán realizar ni eventos ni espectáculos públicos Como medidas también hemos tomado medidas de orden público que apuntan a dos aspectos Uno, a la publicidad exterior visual En toda la región se ha dispuesto un total de 8 mil policías para vigilar la jornada electoral Zonas como los Montes de María, la Sierra Nevada de Santa Marta, el norte del Cesar, el sur de Bolívar Han sido declarados en estado de máxima alerta El tema del sur de Bolívar, donde digamos si hay una presencia activa de unos reductores del ELN Pero el ELN ha manifestado de un buen tontería que va a estar digamos respetando el ejercicio democrático Sin embargo no nos confiamos y nuestra gente está alerta Mañana se realizará el último comité de seguimiento electoral para ultimar detalles en materia de seguridad y logística Y ahora les tengo una información que les puede interesar Nunca fue tan fácil tener el calderazo ROA Reúne empaques equivalentes a 5 kilos de ARROA más 10 mil pesos Llévalos a los puntos autorizados, megatienda y listo Te llevas tu caldero, marca universal Ver términos y condiciones en www.arroa.com Y seguimos con más noticias Atentos a esta información porque ejercer su derecho al voto este domingo le traerá beneficios Solo con mostrar su certificado electoral va a tener descuentos en trámites de documentos Hasta reducción en el tiempo de prestación de servicio militar Sepan los beneficios de salir a votar en el plebiscito 1. Permiso en el trabajo Eso sí, solo se podrá hacer efectivo en 30 días Es decir, el 2 de noviembre, no importa su tipo de contrato 2. Si es estudiante de educación superior, 10% de descuento en la matrícula Prioridad para ingresar a la universidad al pasar los exámenes de ingreso 3. Becas, subsidios de vivienda o carreras de empleo con el Estado 4. Rebajan el tiempo de prestación del servicio militar Descuento del 10% en el valor del trámite inicial y expedición de duplicados en la libreta militar Y en duplicados de la cédula de ciudadanía 5. 10% de descuento en el valor del trámite del pasaporte vigente en los próximos 4 años Eso sí, su certificado electoral es de uso único para obtener alguno de sus beneficios Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad Y el concejal, Carlos Rojano, continúa su recorrido en los barrios de Barranquilla Promoviendo el sí en el plebiscito El concejal de Barranquilla, Carlos Rojano, llegó en el día de hoy hasta el sector de las Flores Donde dialogó con los moradores acerca del primer punto pactado en el acuerdo de paz Basado en la reforma agraria integral Nosotros con el acuerdo y la implementación del acuerdo generaremos empleo, o sea producción en el campo Estamos planteando la creación de un fondo de 3 millones de hectáreas para quienes tengan tierras Eso es importante Y programas de desarrollo integral en el campo estructural en las regiones Los habitantes de este sector se mostraron optimistas con el proceso de paz en el país Este es un paso muy importante para nuestro país Porque todos anhelamos una paz El concejal, Carlos Rojano, continuará generando espacios para hablar de los acuerdos de paz Y seguir promoviendo el sí en el plebiscito Y en Ixopolo las noticias, un compromiso con la verdad Les tengo más información Equilibrio International Group hace realidad tu sueño de tener casa propia Deja de echar tu dinero en saco roto El valor de tu arriendo puede ser la cuota mensual de tu casa propia Y construimos, remodelamos y vendemos tu inmueble Visítanos en la calle 76, número 5234 Para más información www.equilibriong.com Y los teléfonos 319-5575 Y seguimos hablando de plebiscito porque los mototaxistas de Barranquilla También alzaron su voz de apoyo al plebiscito Hoy el gremio de mototaxistas de la ciudad de Barranquilla Realizaron un recorrido por las principales calles de la ciudad Apoyando el sí en el plebiscito Aquí está el comité temático Copernalmoto, Fusián, Asomocaribe, Cormatlán Estamos estas organizaciones y hay un sector del rincón latino Apoyando el sí a la paz Porque la paz comienza a partir del 3 de octubre Asimismo exigieron al gobierno nacional Mejores garantías para el mototaxismo en la ciudad Pasar al congreso un proyecto que se reforme la ley 769 Que afecta a todos los conductores en Colombia Más de 200 mototaxistas se unieron a este recorrido Hasta llegar hasta la Plaza de la Paz Donde con pancartas y mensajes alusivos a la paz Mostraron su compromiso con este importante proceso en el país Y en Ixopolo las noticias, un compromiso con la verdad Y hoy nació una nueva alianza entre las noticias y Caracol Radio Previo al plebiscito se realizó un debate político En el que representantes del sí y del no dieron sus argumentos Todo un éxito fue el debate político organizado por la alianza entre Caracol Radio Y las noticias 630 de Telecaribe Cuyo tema principal fue el plebiscito Y en el que fueron invitados el congresista Luis Eduardo Díaz Granados por el sí Y el abogado Jimmy Hernández por el no Asimismo hizo presencia Alfredo Palencia, director regional de la Unidad para Reparación Integral de las Víctimas El representante a la Cámara explicó las razones por las cuales apoya el sí Estaríamos trayendo a valor presente el costo de la guerra Que puede orientarse en vez de desperdiciarse en bombas o en armas de todo tipo Pertrechos, orientarlo a inversión social Por su parte el abogado Jimmy Hernández expresó su descontento con el sí Y las razones por las cuales deberían votar por el no Creemos que debemos salir a rellazar el acuerdo de La Habana Porque no va a resolver los problemas que tiene el país Y en cambio si va a entregar unos altos grados de impunidad a personas responsables De crímenes atroces, de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra Este debate marca el inicio de una nueva etapa en el periodismo alternativo en la ciudad de Barranquilla Lo que queremos es que la gente tenga la información y pueda decidir con claridad Que la gente decida sí o no pero con suficiente información Angie Herrera, un compromiso con la verdad Seguimos con información judicial En una operación conjunto entre la policía metropolitana de Barranquilla, Fiscalía, CTI y Ejército Nacional Fueron capturados 34 presuntos integrantes de la banda criminal de los rastrojos Sindicados de los delitos de sicariato, desaparición forzada, narcotráfico y extorsión a comerciantes Turistas, hoteleros y empresarios del sector turístico de Santa Marta Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en Cúcuta, Bogotá, Barranquilla, la zona bananera, Ciénaga y Fundación Varias personas fueron notificadas en la cárcel Rodigo de Bastidas donde seguían delinquiendo Y seguimos con más información porque la accidentalidad de moto, las carreteras del departamento del Atlántico se han incrementado este año Las infracciones según el tránsito departamental se han aumentado en un 283% En la vía que de Barranquilla conduce a Juanmina, dos personas perdieron la vida en las últimas horas Cuando se transportaban en una motocicleta y fueron embestidas por un furgón Pero en la vía de la cordialidad, un menor de 10 años perdió la vida Mientras se transportaba en una moto como parrillero y fueron embestidos por un vehículo que transportaba 6 toneladas de alambre El niño murió en el acto En total son 154 los accidentes en motos registrados en el departamento del Atlántico en lo que va corrido del año Y serían estas las de mayor accidentalidad En total también se habrían incrementado las infracciones en un 258% más que el año pasado Motociclistas Conducir en estado de embriaguez, volarse la escuadra, no respetar los pares, exceso de velocidad, no portar el casco, conducir sin luces Conductores de automóviles Hablar por teléfono, volarse la escuadra, conducir a exceso de velocidad o ebrios sin cinturón de seguridad Parquear en la zona prohibida o adelantar en curva Peatones No usar los puentes peatonales, aunque escasos Cruzar con semáforo en verde para carros y rojo para peatón No usar la cebra al cruzar Estas imprudencias han cobrado la vida de 1.369 personas según un informe de medicina legal 81% por choque de vehículos y el 19% por atropellamiento contra peatones y ciclistas Pilar Bustamante de las noticias, un compromiso con la verdad Y sigue creciendo el drama por la muerte de niños huayú a causa de desnutrición En las últimas horas se registró un nuevo caso A 58 se eleva la vergonzosa cifra de menores de edad de la etnia huayuca muerto este año Por enfermedades asociadas a la desnutrición En las últimas horas se conoció el fallecimiento de un nuevo menor de 16 años en el hospital de San Rafael de San Juan del Cesar Luego de permanecer más de un mes en el centro asistencial Según el reporte clínico, su deceso se produjo por una aguda neumonía asociada a la desnutrición Este nuevo fallecimiento evidencia que la situación de desnutrición en la Guajira es cada vez más crítica Solo en este mes de septiembre, cuatro han sido las muertes de niños huayú Reportadas por el sistema de vigilancia Y en Ixopolo las noticias, un compromiso con la verdad Y escuchen eso, parece de replay, a su casa fue enviado el patrullero de la policía metropolitana de Barranquilla Y adscrito a la estación Soledad 2000 y a Carlos Dorado de Lima Quien asaltó junto con dos hombres, más a una oficina de envíos en el barrio Los Andes El juez con función de garantías concedió la detención domiciliaria Asegurando que este policía no representa un peligro para la sociedad y no tenía antecedentes judiciales Bien, y con esta información vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad Sintoniza en vivo y en directo a través de www.lasnoticias.co Nuestro informativo de 6 a 6 y 30 pm de lunes a viernes Y también puede sintonizarnos en vivo y en directo a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter Somos los primeros en llevarle la información regional No olvide www.lasnoticias.co La cita es a las 6 pm Porque usted necesita estar bien informado, nosotros le informamos bien Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias El futsal es nuestro Vive con el mundo entero la fiesta de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA Colombia 2016 El futsal es nuestro Argos Luz Verde Néctar Hit Necesito un Néctar Hit Todo el sabor y lo bueno de la fruta en una botella Yo tomo Néctar Hit ¿Y tú? Desde el primer día te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado a valerte por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Disfruta de todo el entretenimiento sin salir de casa Con Claro Triple Play La nueva televisión Internet de altas velocidades Y telefonía local ilimitada Llama ya 3003030 O visita nuestros puntos de venta Su hijo nacerá en octubre de 2016 Su familia está feliz Saben que será uno de los primeros en nacer En un país en paz De eso se trata esta decisión De entregarle a nuestros hijos un futuro mejor En un país en paz Vota sí Y juntos paremos esta guerra ya Partido de la U Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Pescadería Mar Azul Tiene para usted El festival del pargo En el mes de septiembre y octubre Usted podrá encontrar Los más deliciosos pargos Y al mejor precio En la pescadería Mar Azul De la calle 30 y Sede Norte Los esperamos Pescadería Mar Azul Del mar a su paladar Los buenos momentos de la vida Son los que se recuerdan para siempre Funerario y cementerio universal Prestigio Tradición Y fraternidad Nos hemos convertido En una excelente opción En servicios funerarios En Barranquilla Universal Previsión Ezequial Más que un servicio Un compromiso Afilia de ya 370-73-17 En Olímpica Siempre estamos comprometidos Con ofrecerte variedad Y calidad en todo Olímpica Nos interesa Que vivas mejor Siempre Reestrena tu hogar Yo Sigo la tradición Y experiencia Seguimos siendo Parte de tu hogar Somos Agencia Cule Carrera 53-76-41 Gracias por seguir conectados Con el compromiso Con la verdad Y trabajadores De la EPS Café Salud En Montería Denunciaron despidos Masivos Irregulares Con la notificación Enviada por las directivas De la entidad Que cerrará puertas En esa y otras regiones De Colombia En Córdoba Son más de 700 empleados Y 180 mil usuarios Con la llegada De las notificaciones De despido El fantasma del desempleo Comenzó a rondar A los trabajadores De la EPS Café Salud En Montería Allí en esa empresa Hay historias de vida Hay mujeres Cabezas De familia Cada quien Tiene su historia Por contar Una historia Una familia Que mantener Un directivo De la empresa No viene Nos da la cara Nos dice Esto es lo que Tenemos que hacer Este es el plan Por qué se dieron Las cosas Que nos justifiquen El motivo Por el cual Córdoba De la noche A la mañana Ya no servía Los afectados Agremiados En el sindicato Argumentan Ilegalidades El personero Pidió garantías Es una resolución Que no se encuentra En firme Al día de hoy Entonces el llamado Contundente A la Superintendencia Nacional de Salud A que intervengan En estos momentos Y se le garantice El derecho al trabajo A todas estas personas Los usuarios De la EPS Se encontraron Con la puerta De acceso cerrada Y sin respuestas Uno pobre Que no tiene de donde Que esperanza tiene uno En Córdoba Son 180 mil usuarios Que serán redistribuidos En otras EPS Pero la incertidumbre Por tratamientos De alto costo También predomina Los taxistas En Barranquilla Hoy expresaron Su preocupación Por la ola De inseguridad Que los azota Esto en medio De un foro De seguridad vial Aquí está el informe Los constantes Atracos A taxistas Y las siete muertes De estos profesionales Del volante que va En el ocurrido del año Preocupan al gremio Los sitios neurálgicos En la ciudad Siguen desprotegidos Nos preocupa mucho De que se acerca El último trimestre Del año Época en la cual Se vuelve Más intenso El actuar De los delincuentes Contra nuestro gremio El escenario Fue el foro De seguridad vial Organizado por el programa Radial El club del taxista Y la fundación Red de apoyo Al gremio transportador No puede el distrito Ni puede la policía Tener en cada esquina Un agente Ni una cámara Pero si puede Si puede haber En cada esquina Un conductor De taxis Que está Dentro de su oficio Recorriendo las calles Y carreras de la ciudad Al foro asistió El asesor de seguridad vial De la alcaldía distrital Quien tomó Atenta nota De las necesidades Que demandan Los taxistas En Barranquilla Para desarrollar Mejor su trabajo Y prestar un servicio Seguro en la ciudad Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Con esta información Vamos a un nuevo corte De comerciales Así es Al regreso Marcos Pérez Con la actualidad deportiva Estás viendo Las noticias Telecaribe Treinta años De historias Llega Agro Expo Caribe Encuentra una gran muestra Comercial con animales Maquinaria y shows agropecuarios Para que vivas Una experiencia agro Con sentido Caribe Del 5 al 9 de octubre En Puerta de Oro Centro de Eventos del Caribe Nectar Hit Encuentra el sabor Hit manzana Pera Durazno Y mango Yo tomo Nectar Hit ¿Y tú? Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado El camino Te han impulsado A valerte Por ti mismo Te han inculcado Valores Te han guiado A aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre Desea que el hijo Supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Pide pastas como rico En tu tienda Más cercana Vela ve De todas las bandas Esta es la mamá Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Muy buenas noches Bienvenidos a la información deportiva Sufriendo Junior logró su paso a cuartos de final de la Sudamericana Desde el punto penal Los tiburones derrotaron 4 a 3 a Wanders de Uruguay Con Sebastián Viera como la gran figura Pocos pero optimistas Fueron los hinchas que acompañaron al tiburón En una noche donde se jugaba más que la clasificación en la Copa Sudamericana Yo soy de Junior La fe estaba intacta en el equipo de Giovanni Hernández Aunque con el transcurrir de los minutos el 0-0 en el marcador y sin la claridad suficiente para vulnerar el arco bohemio Los penales eran el destino de Junior y Wanda Allí la suerte jugó un papel importante para los rojiblancos Incluso cuando James Sánchez erró su cobro La tomó como una lesión de Dios Una lesión Por ahí hay que ser prudente En cierto momento Y bueno Gracias a Dios con ganas Con amor a la camiseta Se pudo sacar esto Pero en el arco Junior siempre tiene un ángel Y allí Zambiera impuso su ley Atajando el lanzamiento de Joaquín Verges para la alegría de los barranquilleros Con intuición, un poco de conocimiento Y pidiéndole a Dios y a la Virgen que me ilumine en ese momento Al final el volante Rodrigo Rivera estrelló su disparo en el horizontal Y Junior pudo celebrar El esfuerzo que cada día en cada partido hacen estos muchachos Muchos de afuera capaz que no lo resaltarán o no lo valorarán Sea el momento Si hoy me tuviese que haber perdido Como sea Siempre aplaudiría a los muchachos por el gran esfuerzo que hacen El Tiburón se reconforta Ya está en cuartos de la Sudamericana Y ahora espera por el Chapecoense de Brasil El Clásico RCN llegó a Valledupar con la etapa 7 Que ganó el colombiano Juan Sebastián Molano El español Oscar Sevilla Continúa de líder de la carrera La séptima etapa del Clásico RCN llegó a Valledupar Fracción que fue ganada por el español Oscar Sevilla Los pedalistas recorrieron 198.3 kilómetros Iniciando en el municipio de Pailitas hasta la capital del Cesar Es la primera vez que un evento deportivo de esta magnitud Visita la capital mundial del Vallenato Toda la vida es la ilusión, las ganas, el sueño que tengas Conforme a las cosas Llego a las cosas con mucha ilusión Me siento privilegiada de la vida Feliz de la oportunidad que me da la vida De tener amigos, de poder disfrutarla Asimismo el pedalista Jonathan Ospina Quien llegó de segundo en etapa Reconoció lo duro de la prueba Por la alta temperatura que se vivió en las carreteras del Cesar Etapa con mucho calor Bastantes kilómetros Y bueno, con un embalador demasiado fuerte que Sebastián Molano Intenté sorprenderlo un poco de lejos Pero creo que en este momento está imbatible En Valledupar, Ramón Meneses Las noticias, un compromiso con la verdad Hola, ¿qué tal amigos? 6 y 56 de la noche Aquí iniciamos las noticias del entretenimiento Valeria Rocha Forero es la reina del carnaval de la 44-2017 Hoy se dio a conocer en una rueda de prensa Organizada por la Asociación de Grupos Folclóricos Del Departamento del Atlántico Su lema es, gózatela con alegría Hoy fueron presentadas ante los medios de comunicación La reina central y la reina infantil del carnaval de la 44 Ellas son Valeria Rocha Forero y Salomé Blanco Valeria viene con mucha alegría Viene motivada Viene con todas esas bendiciones Y esa emoción cargada Con todas las ganas para mis barranquilleros Invito a todos los niños que se gocen este carnaval En paz Desde el bordillo Con el carnaval de la 44 Las soberanas dieron muestras De por qué fueron escogidas Para liderar las fiestas del 2017 Y el mundo es tuyo con Buena Vista Nuestro aniversario Puedes ganar un sensacional viaje a Río de Janeiro Un crucero por el Caribe Una espectacular travesía a Dubái Buena Vista, 15 años contigo Más noticias Hoy fue condecorado el secretario de Hacienda Federman Vizcaíno Por su gran labor en el municipio de Soledad El secretario de Hacienda de Soledad Federman Vizcaíno Fue condecorado por su excelente labor En este municipio del departamento del Atlántico Alegre, contento Porque esto demuestra una vez más Que se están haciendo las cosas bien Que estoy creciendo a nivel profesional Y que me he dejado llevar de las personas Que me quieren y me asesoran Para tener un buen desempeño A nivel personal Por otra parte El alcalde de Soledad Joao Herrera Realizó un recorrido Por varios colegios oficiales Y privados del municipio Denominado Ronda de Paz Proyecto donde se promovió La sana convivencia Para hacer del municipio Un territorio de paz Leonel Arenas Mafiola Noticias Un compromiso con la verdad Y por otra parte La artista de música Cristiana Orly Ramírez Se encuentra promocionando Tu mejor amigo Su más reciente Sencillo musical Quiero ser tu mejor amigo Quiero ser tu confidente fiel Quiero que mires al cielo Y puedas entender Escuchar tu voz Es un álbum que habla Del amor y la bendición Que Dios trae a sus vidas Es lo nuevo de Orly Ramírez De donde se desprende El sencillo Tu mejor amigo Una canción que se hizo Al lado de Luis Fabián Peña Un gran compositor Y cantante Barranquillero También hace poco Está en los caminos del Señor El artista que le canta A nuestro padre Les deja este mensaje Jesús es el mejor amigo Y que Él puede brindarnos Su amistad verdadera Quiero ser tu mejor amigo Quiero ser tu confidente fiel Quiero que mires al cielo Y con esa bonita canción Nos despedimos muchachos Muy buenas noches Gracias cariño Por lo del muchacho Claro que si señor Marcos Usted también es un muchacho Un corazón alegre joven Ya tenemos reina en la 44 Claro que si Yo quiero contarle algo A ver carolita Usted que haría Si un periodista O una persona Le besaría la cola Como le pasó a Kim Kardashian Como le parece En Los Ángeles Impresionante Un periodista Le besó la cola Imagínese usted Que pasa de respeto Bien hasta aquí Llega nuestro compromiso Con la verdad Por el día de hoy Nuestra cita es mañana Puntolitos A las 6 y 30 Que descanse Nos vemos ¡Suscríbete!